Grupo Plaza 14. Damos calidad a tu vida. Cuando yo conocí a mi mujer, aquí en Zaragoza, pues ella estaba estudiando cuarto de medicina y entonces me dijo, quiero acabar la carrera. Muy bien. Al cabo de 15 días me dijo, he dejado la carrera. Muy bien. Total, que nos repartimos los papeles. Y entonces ella se quedó de directora general de la casa, o sea, de responsable de las finanzas, de los recursos humanos, de aprovisionamiento y logística, de eso. Y yo de director comercial, o sea, el que salía a vender. Bueno, y nos hemos repartido así los papeles, hemos conciliado así. Bueno, ¿qué pasa, hombre? Que hoy seguramente esto es más difícil, pues porque la mujer, pues muchas veces necesita trabajar, porque las cosas le han cambiado. Bueno, pero hay una cosa común a entonces y ahora, y es lo siguiente. Mi mujer antes, yo viajaba mucho, y lo que procuraba era intentar volver a dormir a casa todas las noches, con lo cual viajaba bastante. Bueno, entonces, llegaba a casa tarde. Entonces mi mujer hacía una cosa, que es lo que dicen que no hay que hacer, que no dejaba que los niños se durmieran. Con lo cual, a la una de la madrugada, todos los niños estaban en casa jugando, porque mi mujer no les dejaba dormir hasta que llegaba yo. Yo llegaba, estaba con ellos cinco minutos, rezaba con ellos y los metía en la cama. Bueno, con eso, los niños tenían la sensación de que papá no viajaba, papá se cansaba bastante, pero conciliábamos. Entonces, ¿qué era lo fundamental de aquello? El esfuerzo que hacía mi mujer y el esfuerzo que hacía ella. Ahora sigue igual. La mujer y el marido tienen que hacer esfuerzo. O sea que eso no ha cambiado. Las circunstancias sí. Pero digamos, el enfoque es que hay que hacer esfuerzo para conciliar las dos cosas.